¿Qué es el Consejo Directivo Nacional? Que inicia hoy, en la que decimos basta la violencia de género, porque esto expresa en realidad una matriz violenta que tenemos en este modelo, el modelo capitalista, que una de las principales cuestiones que está pasando que nos están matando a las mujeres, como una de las partes que los hombres expresan como imposición de lucha de poder de unos sobre otros. Entonces creemos que nuestra organización tiene que dar una respuesta clara y concreta, por eso iniciamos esta campaña que la vamos a estar desarrollando en todos los organismos del Estado, en todas nuestras instituciones y nuestras provincias, porque creemos que los trabajadores tenemos que también, varones y mujeres, esencialmente es una pelea que no es una pelea solamente de mujeres, sino que también los varones tienen que comprometerse para terminar con los asesinatos y con la violencia que hoy se expresa de distintas formas, en este caso, hacia las mujeres. Pero también existe una matriz violenta que tiene que ver también con las relaciones laborales, que tiene que ver también con las relaciones políticas y creemos que esta violencia tiene distintas facetas que nosotros debemos encarar y tenemos que transformar desde adentro de nuestras organizaciones y desde adentro de la sociedad en su conjunto. Por eso hoy estamos peleando por el conjunto con todas las mujeres y las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles en todo el país. Esta marcha y esta jornada da puntapié inicial a una campaña nacional que estamos haciendo en todo el país, donde queremos que se declare la emergencia en violencia de género, ya que tenemos una ley que fue aprobada en 2009, pero por supuesto, como muchas leyes que pasan acá, que son producto de las luchas, de las luchas de los trabajadores, de las luchas de las mujeres en este caso, no está reglamentada ni está presupuestada. Y creemos que es una responsabilidad y estamos exigiendo y vamos a exigir a que el Estado se haga cargo de esta responsabilidad primaria y esencial que tiene, que es de financiar todas las medidas que tienen que ver con acciones integrales de protección hacia las mujeres para que realmente se termine con los asesinatos y con las matanzas. No es posible que hoy las mujeres no tengamos ningún lugar ni ninguna institución del Estado que pueda brindarnos protección en los casos de violencia y siga avanzando. Por eso es una responsabilidad principal del Estado poder reglamentar la ley de violencia y financiarla para que se termine con toda esta situación.